Hola, hola, vamos a ver quién se conecta. Hola, buenas tardes. Ay, me faltó un trapito en la cocina. No sé por qué acá se mira con tanta... Hola, Jazz García, buenas tardes. A mí también me da mucho gusto saludarla, mi niña. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Pues veo varias con nueve, vamos a mirar quiénes son. Vamos a esperar que se conecten. Déjenme limpio mis lentes. Si no, no las leo. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo está? Un abrazo, mil bendiciones. Vénganse, hoy vamos a hacer una gelatina bien sencilla, bien bonita, pero también debo decirles que con muchos tips. Un abrazo hasta Córdoba, Veracruz. Qué bueno que me acordó. Ni modo, voy a poner las que me quedan. Aquí. O acá. Son las galletitas que me mandó la maestra Fabi. A ver si la vemos. Hola, maestra, buenas tardes. Maestra Vania, un honor que esté aquí conmigo. Y todas. Para mí es un honor verlas a todas aquí. Cinco, seis, veinte mil. No importa. Lo importante es tener el cariño de ustedes. Y es muy, muy bonito sentirlas aquí conmigo acompañándole. Espero que este diciembre les vaya muy bien en ventas. Ay, hola, maestra Nancy de la Garza. Les vaya muy bien en ventas. Les vaya muy fructífero en cuanto a economía. Mucha salud, que es lo más importante, yo creo. A nosotros, a mi persona, lo más importante es tener mucha salud. Y, pues, poder estar con la familia, ¿verdad? Entonces, yo espero en Dios que, que sí, que todo eso esté decretado para ustedes. Hola, amiguita. Gracias por estar. Letijazo, un abrazo a México. Guadalupe, buenas tardes. Una de mis estudiantes honorables. Gracias, Guadalupe. Arce, buenas tardes. Maestra Lidia, ya la miré. Qué honor. Jacqueline Ramírez. Bueno, vamos a comenzar porque yo ya entré un poquito tarde. Les voy a contar. Ay, no traje mi foto. Denme dos minutos. Espérenme. Les voy a enseñar de dónde salió la idea. Mientras denme comentarios, maestra. Ok. Por favor, ma. Comentarios que se me hayan pasado. Ahí me los mezcló. Estaba compartiendo. Ah, sí. Estaba compartiendo, Marielita. Ok. Bueno. Y me olvidó también. Les voy a enseñar. Mi idea, no sé si la alcanzan a mirar. Es de un pastel de una compañera. Traté de buscar su nombre. La saqué de internet. Yo desde que la vi, no sé si como los toros, la vi roja y me encantó. Entonces, este es mi proyecto el día de hoy. Un pastel que yo mire, lo voy a convertir en gelatina. Quizá no va a ser igual, obvio. Pues ese es mi diseño. Pero pensando en ese pastel tan bonito, será mi gelatina. Mi gelatina es bien sencilla. Es sabor fresa o frutos rojos. Yo digo que de frutos rojos, les voy a explicar. ¿Por qué? Porque vamos a usar estos dos productos. Gelatina de higari sabor fresa de leche. Y yogur de frutos rojos. Amén a eso, pues voy a utilizar esencia de frutos rojos. Por eso les puse gelatina navideña de frutos rojos. Y bueno. Como siempre, yo les voy a dar la receta de un litro. Ya ustedes si hacen, como la mía es de 4 litros. La que vamos a hacer aquí es de... Perdón. Yo sigo con estas dos. Será de 2 litros. Entonces ustedes calculen. Como siempre les digo. Traten siempre, siempre, siempre de utilizar la receta en un litro. Olarse. Y ustedes dobleten, tripliquen o cuatrupliquen la receta. ¿Ok? También les quiero enseñar. Miren que bonito brillan. Yo sé que si lo alcanzan a mirar. Nuestra gelatina va a tener blin blin. Ya saben que a mí me encanta el blin blin. Tenemos los destellos de la palma de chanat. También. Este rojo es sabor cereza. Por eso les digo que es frutos rojos. Y bueno. Vamos manos a la obra. Como siempre. Déjenme lavo mis manos. No voy a usar cubrebocas. Esta que vamos a hacerme la voy a comer yo y mis niños. Así es que no se preocupen. Y esto que traigo según el doctor. Es una tos de frialdad. Así es que sorry. Aquí lo importante van a ser todos los tips que ustedes aprendan. ¿Ok? Vamos a hacer recetas de un litro. Para nuestra receta de un litro. Yo ya tengo aquí leche hirviendo. Y también. No crean que nomás la vamos a hacer así. Como la gelatina tiene que estar fortificada. Vamos a hacer grenetina. Esta vez no vamos a utilizar 250 mililitros con 5 cucharadas. Les explico por qué. Porque el sobrecito de higari. Ya está hecho para hacer una gelatina individual. Es un litro. Y yo si voy a hacer el litro de gelatina. Por lo tanto. Voy a utilizar. Mi. Mi taza medidora. Y lo único que voy a utilizar. Son 52 mililitros de agua. Purificada. Y voy a fortificar solamente con. Una. Dos. Y tres cucharaditas de grenetina. Yo estoy utilizando pro gel. Si usan de otra marca muchachas. Necesitan fijarse los blues. Porque si no se les va a quedar bien dura. Y no queremos eso ¿verdad? Entonces aquí la voy a dejar. Voy. Voy. Miren. Casi enseguidita. Se empieza a esponjar. La vamos a dejar aquí que esponje muy bien. Y vamos a poner nosotros también aquí en nuestras. Son 400 mililitros de leche hirviendo. Tiene que estar hirviendo. Y vamos a poner un sobrecito de garil. Completito. Si me alcanzan a ver. Ok. Esta es la gelatina. Es rosita. Se va a empezar a hidratar. Y como aquí está frío. Miren que rápido mi grenetina se empezó a activar. Yo como esto está caliente. Se la voy a ir poniendo aquí también. Y vieron que rápido. Regularmente este proceso es de unos 6-7 minutitos. Aquí en la ciudad donde yo vivo. Que por cierto es Becker, Sur, California. Entonces. Casi regularmente esto se hidrata rapidísimo. Vamos a ponerla aquí a que se disuelva en el calor. No lo voy a mover porque lo voy a volver a utilizar. Y vamos a dejar que se dilule. Vamos a dejarla aquí. Y también vamos a utilizar una taza de yogurt. Como les dije. Yo voy a utilizar yogurt sabor frutos rojos. Es líquido. No sé si me alcanzan a mirar. Es líquido. Les voy a decir. Este yogurt es como moradito. No sé si lo alcanzan a ver. No es rosa rosa. Entonces. Yo la verdad. Batallo un poquito con esos colores medio raros. Entonces. También cogí sabor de fresa. Que es rosita. Ok. Déjenme bajito. Hola Benicia. Claudia Palacios. Marisa. Les quiero contar. Que tengo un grupo de chicas. Que ahorita acabo de mencionar. Acabo de mencionar. A Benicia Celaya. Claudia Palacios. Guadalupe Franco. Marisa Álvarez. Por ahí andaba Ceci Rocha. Son chicas que han venido. Aprendiendo aquí conmigo. Lo poquito que yo les puedo compartir. Y se me han vuelto bien exitosas. Han tenido bien bonitos proyectos. Yo voy a tratar de hacer una. Un maratón especial con ellas. Porque me ha gustado mucho. Como se han desarrollado. Y como me sorprenden. Aquí está Ceci. Claudia Palacios. Aquí está. Hola maestra hermosa. Buenas tardes. Bueno. Aquí está la mezcla. Que yo voy a usar. Y ustedes se preguntarán. Pero ella nos enseñó. Una foto roja. Pues aquí viene. El secreto. Muchas de ustedes. Utilizan colorante en gel. Para la gelatina. Lo que tienen que utilizar. Es. Jelly. Color. Y si pueden. Este que voy a utilizar. Es mucho mejor. Doris. Aquí anda. También. Rocio Adame. Ah. También anda Rocio Adame. Miren chicas. Voy a utilizar. Este producto. Que es. El rojo premier. Fíjense. Es. Dos gotitas. Que se me fueron. Una. Dos. Y también a la gelatina. Le voy a poner dos. Va empezando a tomar color. Va empezando a tomar color. No rojote rojote. Pero va tomando color. Inés Moreno. Manda saludos desde Colombia. Maestra Inésita. Un honor que esté aquí conmigo. Gracias. Miren chicas. Estoy pintando el yogurt. No sé si alcanzan a mirar. Qué bellísimo rojo agarró. Yo sé que sí. Ahorita que lo vertamos. Se van a dar cuenta. Miren. Es mi rojo favorito. Me encanta. Miren el de fresa. El de el otro era medio moradito. Miren el rojo. Dice la maestra Fabi. Que no te vayas a manchar. No maestra Fabi. Le prometo que no. Me da un gusto y un placer. Estar aquí en su página. Sabe que es de mis páginas consentidas. Entre usted y yo. Hay una comunión muy bonita. Y le doy gracias a Dios. Que este año. Me haya permitido compartir con usted. Con sus pasteloxas. Pasteloxas. Y que mis Maritza Delicias. Seguidores y pasteloxas. Estén unidas en trabajo. Y en emprendimiento. Son de las cosas que este año. Le tengo que agradecer mucho a papá Dios. Por lo que nos dio. Listo chicas. Pues ya ven. Ahora. Aquí estaba la grenetina. ¿Verdad? Les voy a dar un tip. Yo aún así. Aunque ya se disolvió la mayor parte. Yo la voy a meter al microondas. Por un. Un minutito. ¿Por qué? Porque yo quiero que se disuelva. Si todo. 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 Que no queden. Esas piedritas. Que a veces. Cuando muerdes la gelatina. Dices. Uy. Que traía. Pues es. Un pedacito de grenetina. No son piedritas. Entonces. Eso es. Como les digo. Yo fortifique. El sabor. Digari. De fresa. Pero no nada más con eso. Ahorita le voy a poner. Esta esencia. La miran diferente. ¿Verdad? Esta es esencia. Y esta es. Arte pan. Esta es para hornear. Y esta. Pues. Pueden usarla para hornear. Nada más que muy probablemente. Se volatice el sabor. Yo. Lo que voy a hacer. Es que yo voy a usar. Arte pan. Ya que. Eso está caliente. Dice Doris. Que ese es el que. Necesita. Si Doris. Ese es el que necesita. Este es el moldecito. Donde voy a hacer yo. Esta. Este. Este trabajo. Esto que tengo. Es desmoldante. La que no tenga desmoldante. Ustedes ya me conocen. Utilicen. Aquí tengo. Mi aceite de cocina. El que ustedes tengan en casita. Lo que sea fácil. Que no les implique más gasto. Que aumente su presupuesto. Ok. Yo a pesar. Hola. Terea Barca. Terea Barca. Es perteneciente a mi administración. También. Ahorita está tomando un descanso. Pero muy pronto. La vamos a ver de otra vez. Acá en la administración. Ok. Jasmine Bello. Un abrazo. Mi hermosa. Buenas tardes. Un placer saludarla. Bueno. Aquí está. Ya la gelatina. Bien calientita. Bien calientita. Vamos a moverle. Y está muy espesa. Porque obviamente. Es un sobre de gelatina. Y grenetina. Entonces vamos a comenzar. Virtiendo el yogurt. Hoy sí se me hizo tarde. Que no saqué todos mis aditamentos. Perdón. Lo bueno es que todo lo tengo cerca. Olivia González. Te mando a saludar. Hola Olivia. Buenas tardes. ¿Ya se fue su orden? Sí. Ok. Miren. Háganlo así de a poquito. Para que no vayan revisando el color. Que no cambie. Que siga. Siga estando el color que ustedes desean. Ok. Dice. Delicias de gran victoria. Voy a llorar. Miren. Se está grabando mucho. Pero hay. Ay mi hermosa. Buenas tardes maestra. Felicidades. Por esa graduación tan bonita. Yo estoy muy orgullosa también. De ustedes. De ver su crecimiento tan bonito. Un abrazo. Este. Delicias de gran victoria. Miren chicas. Así quedó. Yo en lo personal. A mí me gusta así. Pero en caso. De que ustedes quieran. Revisar. Este. Qué tal. Este. Si necesita más intensificarse el sabor. Tienen que hacer una cosa. Es probar. Ok. Pero va a quedar rápido. Lo prueban. Para. O sea. Para ver que no se cortó. Que sabe rico. Que tiene azúcar. Y. Para ver si no sabe a la pintura. Este colorante en específico. Que yo estoy utilizando. Les garantizo. Yo. Maritza. Flores. O Maritza. Delicias. Que es una garantía. Voy a ponerle dos gotitas más. Quiero que vean. Lo otro que va a suceder. Que cuando ustedes. Refrigeren. Quiero leer en. Lidia Hernández. Ay. No alcancé a ver en. En YouTube. Pero bueno. A mí me gusta el rojo intenso. El rojo Navidad. Para mí. Así quedó perfecto. Y miraron. Como no se cortó. El yogur. Con la leche. Y lo que ustedes a veces. Me preguntan. Si siguen las temperaturas. Hola maestra Maritza. Desde Carolina del Norte. Ay. Gracias mi hermosa. Yo también la aprecio mucho. Gracias Ros. Dice Ana María. Sí. Ah. Dice la maestra Fabi. Que ya se vio. Ay. No puedo hacer zoom. Quiero presumirles. Mi póster. Abajan. No lo voy a hacer romper. Ok. Miren. Autografiado. Y todo. Por mi bella maestra. Fabi. Les digo que les quería presumir. Mis bombones y mis galletas maestra Fabi. Pero que creen. Que ya no más tengo dos. Miren. Esto lo hace la maestra Fabi. Sigan a la maestra Pasteloxa. Déjenme lo vuelvo a pegar aquí bonito. Este. Síganla en sus redes. Sigan su trabajo. Prueben su trabajo. Miren. Hice unos bombones. Que ya me los escondieron. Porque en mi diario. Riquísimos maestra Fabi. Bueno. A esta super receta. Le falta. Un pequeño detallito. Te manda saludar la maestra Ani Suárez. Ay maestra Ani. Gracias por estar. Miren chicas. Yo voy a utilizar. Una. Cucharadita. Medidora. De estas. La grande. Una cucharada. Una. Spoon. Ok. De esencia. De frutos rojos. Quiero que vean. En la textura. Del arte pan. No es transparente. Como la esencia. Esto es horneable. Y como esto está calientito. Se lo voy a vertir aquí. Quiero decirles. Que el olor. De esta esencia. Es. Wow. Super antojable. Yo hacer. Cuando revisé. Mi proyecto. Y abrí el refrigerador. Como no le puse. Un papel. Aluminio. Ni un plástico. El refrigerador. Llea tan sabroso. Y así. Va a oler esta. Gelatina. Ok. Pues aquí está. Dice. Jacqueline Ramírez. Que si. Esa esencia. No amarga. No. No. Yo por eso. Siempre. Si notan. Este. Yo estoy. Pruebe. Y pruebe. Cada rato. Y lo hago comúnmente. En toda mi. Mi práctica. Este. Yo la verdad. Me la paso. Pruebe. Y pruebe. Las cosas. Por eso estoy gorda. Porque yo me la paso. Pruebe. Y pruebe. Todo. Es exquisito. La verdad. Les va a encantar. Y bueno. Vamos a comenzar a trabajar. Como siempre. Convirtiendo. Un poco de gelatina. En nuestro molde. Si se ayudan. De una cucharita. O una espátula. Para que no forje. Este. Quiero. Lo estoy haciendo así. Porque quiero que vean. Que no. Hay corte. Que muchas dicen. Es que se me cortó el yogurt. Es que no me. No. Es que si no siguen. Los pasitos. Es por eso que se les corta. Miren. Yo siempre llego hasta ahí. Lo voy a meter al refri. Para enseñarles. Lo que vamos a poner adentro. Luna Ochoa. Manda saludar. Desde Morelios. Morelia. No. O ella escribió. Morelios. Morelos. O Morelos. Ajá. 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 Dentro de nuestra. Gelatina. Yo ya tengo aquí. Miren. No sé si lo alcanzan a ver. Lo hice para efectos de la clase. Yo ya tengo esferitas corta. Esferitas hechas. Con. Grenetina. Mi. Mi gelatina transparente. Aquí la tengo. Miren. No voy a hacer más. Está hecha con gelita. Con. Ah. Esta. Grenetina. Es 100% cerdo. Para que logren. Una transparencia total. Les voy a decir. Mi receta. Apúntenla. Porque eso. Pues no se las va a poder hacer en vivo. Porque ya. Ya tengo bastante. Para hacer. Pero les voy a decir. Como la hago. Miliven. Por favor. Dice la maestra. Annie. Profesora. No somos cortitas. Estamos rellenas de cariño y amor. Es cierto. Mili o Mario. No sé quién de los dos anda por ahí. Miren mi gente. Voy a dejar la gelatina. Que esté un poquito ahí adentro. Que se me cuaje. Se me cuaje. No que cuaje. Que se me cuaje. Y le vamos a poner nuestras esferas. Mario y Mili. Ok. Mariana. Ten. Por favor al refrigerador. Si no se echa a pelar. Déjenme que Marianita me guarde. Porque me estorba aquí. Ok. En el refrigerador. Miren. Yo ya tengo mis esferitas hechas. Esta gelatina transparente la hice con agua purificada. Un litro. Una tacita de azúcar. Azúcar refinada. Una pizquita de ácido cítrico. Y el agua la dejé hirviendo en cáscaras de mandarina. Ok. Y por último también tiene esencia de mandarina. Esto sabe bien sabroso. Lo que yo voy a hacer ya que estén cuajaditas, semi cuajada nuestra gelatina. Es ir poniéndole encapsuladas estas esferitas. Las puedo poner juntas. Puedo hacer la esfera o las voy a ir acomodando a manera de que cuando la gente corte. La gelatina. Pues. Se vean. Que estén flotando las frutas. Así es que mi gente. Vamos a esperar que semi cuaje eso. Mientras. Les voy a enseñar el proyecto ya terminado. Acuérdense que por tiempos de clase. No podemos tomarnos las. Los horarios como. Como debiera. Pero para que tengan. Éxito en sus gelatinas. Necesitan dar tiempo de cocción. De. 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 De cocción. Tiempo de. Ah. Ay. Ay. De refrigeración. Perdón. Miren. Yo tengo esta. Que tengo de un proyecto pasado. Yo la encapsulé. Por eso. No le corté. Quiero enseñarles. Esta. La mía es de ponche. Esta es de alguna gelatina. Que hice. Porque a veces hace uno. Clases. Y clases. Y clases. Miren. Así se queda encapsulada la fruta. Eh. Ya miraron. La mía es de. Esta es. Es la de ponche. Que hice en una clase. En una. En la posada repostera. Y pues. No podemos desaprovechar. ¿Verdad? No podemos desperdiciar. Jessica Bedoya manda saludos desde Costa Rica. Y mire que ya envía para allá. Sí. Miren chicas. Mili. Necesito mi disco. O tú María. Miren mi gente. Aquí va. Espérate para el disco. Dejen que me traiga Mili el disco. Salud. Bien. Digo que ahora me agarró la carrera. Aquí está la culpable. Denle cocos a Ceci. Sí. Ana. Ana Bel. Ponce manda saludos desde Guatemala. Sí. Dámelo Mili. Déjenme ponerlo aquí. Ok. Ya me trajo el disco aquí la ayudante. Miren. Engrasando bien. Bien. Ay Diosora. Porque no me va a dejar. Espérenme. No despegue bien. Sí. Miren. Sí notan cómo va despegando. Verdad. La maestra. La maestra Isela. Hola maestra. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias por estar mi hermosa. Una maestra también de mucho que aprenderle. Mucho que aprenderle. Me da mucho gusto cuando mis maestras están aquí conmigo. Les digo por qué. Porque eso significa que no eres tan mala persona. Como mucha gente dice. Al contrario. Que eres respetuosa en el trabajo de la gente. Miren qué bonito rojo. Así quiero ver sus gelatinas. Así de rojas de bonitas. ¿Qué tal? Ojalá muchacha que le regalaste ese pedazo de gelatina de ponche. Comenta y dice que estaba muy buena. ¿Saben qué se me olvidó? Lo estoy viendo porque ya le veo los brillos. A mi mezcla yo le agrego. Ahorita le vamos a agregar. Nuestros riquísimos polvo. Este brillitos o destellos de la palma de Chanel. Estos. Yo la verdad. A mí como me saben tan sabrosos. Por eso también le puse grenetina. Lleva de estos muchachas. Queda bien brillosita la gelatina. Ahorita que le tomemos fotos con el filtro. Lo van a poder ver ustedes. Queda y sabe sabrosísima. Porque estos rojitos son de cereza. No sé si alcanzan a mirar. La verdad no sé si la. Y ven que como baila. No es una gomita. Les encantaron el color. El color está espectacular. Espectacular. Ok. Ya que le. Miren. Miren. Les enseño. Miren. No perjudica. Los brillitos no se van a ir hasta abajo. Si eso fuera. Quise mirar a blanco. Y miran como los brillitos están distribuidos por toda mi gelatina. Miren. Miren. Ok. Vamos a dejarla para ir haciendo el proyecto. Yo voy a arrojarme las manos. Mariana el tiempo. Pues el tiempo. Porque sigue otra maestra antes de mi. ¿Cuántos? Miren muchachas. Yo jale mi gelatina hacia la orillita. Porque yo le voy a hacer una pequeña decoración en el frente. Entonces voy a comenzar. Porque sé que hay una maestra antes de mi. Tenemos dos horas. Ok. Son las cuatro y media. Ok. Bueno. Miren. Aquí está. Yo voy a simular un trenecito. Para mi trenecito. Me encontré estos moldes de tupperware. Que me encantan. Y. Dije. Pues con estos los voy a hacer. Vamos a sacarlos. Búscame mi espátula. No está ahí. Una azulita. Uy. Es que me meté. Uy. No está allá. No te rojo. Búscame. Por favor. Porque si. Si lo perforo con el. En ese cajón. Ya. Dice la maestra. Favi. Que son dos horas. Sí. 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 La delgadita. Mili. Una platita. Mili. Me da la que el cucharón de los frijoles. Es esta. Un azul. Un azul o una blanquita. Margarita Flores. Te mando a saludar. Miren chicas. Miren. Miren qué bonita. Entonces ese va a ser una de las. Una azulita. Miren. Miren. Mili. Voy a acabar la clase. Y tú no puedes encontrarla. Mili. Mili. La más delgadita. Que te encuentres. Hay verde. Hay azul. Hay una roja. También. Miren. Les digo. Que voy a acabar. De sacarla. Y la señorita. Aún no las encuentra. O preguntó Carmen Robles. Cómo se encapsulan. Que. Ahorita lo vamos a hacer. Mi niña. No se preocupe. Estamos dándole un poquito. Del tiempo. A la gelatina. A la gelatina. Que semi cuaje. Que semi cuaje. Que semi cuaje. Mili. Mili. O��는 más no. Ya cabe, mire. ¿Mande? No. Ok. No, no, no. Déjeme rapidito. ¿Verdad que el rojo está bien bonito? ¿En México hay cosco? Sí, sí hay, ¿verdad? Sí hay cosco y hay sal. Sí, sí hay cosco. Sorry, 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 sorry. Coscos International. No, I'm just kidding, I don't know. Ok. En Coscos ustedes o en Sam's cuando han ido no han visto de por ahí de casualidad un osote grandote. Nosotros no tenemos uno, ¿verdad? No. Este, pero hay un oso que yo siempre que voy yo me lo quiero traer. Es un oso bien, bien grandote, bien apapachable. No sé si lo han visto por ahí. Es cafecito. Pues a mí se me antoja para ponerlo aquí. Hola Astrid, bendiciones hasta Florida. No. Sí, Astrid es de Florida. Sí. ¿Verdad que sí, Astrid? Ay, Mariana, le acabas de mandar. Es de... ¿No es de New York? No. Sí, es de New York. Volviendo al tema de que... de que ya enviamos. Sí, mi gente. Gracias a Dios nos abrió la puerta de poderle enviar. Ay, sí. Ah, no está. Pues ya me acostumbré con el palillo ya. Oh, wey, dijo que sí, wey. ¿Ya ves? What? Y ella le hace las etiquetas, Astrid. ¿Usted cree? La verdad es que ustedes son muchas y a veces no. Hola, Denise, Denise Luna hasta Ciudad de México. Ay, somos paisanas, mi niña. Tuve que meterle la espátula a este último. Ya me desesperé. Aquí está. Bueno, ese va a ser mi trenecito. Y para mi trenecito, para las llantitas, que creen que me encontré estos moldes de botoncitos. Voy a jalar un poquito. Ay, está tan pesada mi gelatina. Como siempre, con un hacer mi toalla. La voy a hacer para acá, para que puedan mirar lo que voy a hacer. Con un hacer, miren qué bonito el molde de los botones. Tenemos de muchos, pero a mí me gustó este. Con este moldecito, voy a hacer las llantitas. Y las voy a hacer de gelatina. Y le voy a hacer una que otra decoracioncita por aquí, como está en la foto que vimos, haciéndole honor a la compañera del pastel. Celia Duran, manda saludos desde Houston, Texas. Un abrazo hasta Houston, Texas, mi niña. Gracias por estar aquí. Maritza Teissiri. 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 Manda saludos desde Juliette Illinois. Hola, mi niña. Un abrazo hasta Juliette. Ya sabemos que usted está ahí. Para ahora, mandarle a tu tío Rafa un pastel. O una gelatina. Pau Álvarez. Manda saludos desde Guatemala. Hola, Pau. Un abrazo, mi niña. Bueno, los botoncitos. Ya saben que a mí me encanta el dorado. Y que mi color favorito del dorado es el ámbar. No sé, a mí se me hace como muy bonito. Como ni tan dorado, dorado, ni tan exagerado. Entonces, por eso a mí me gusta mucho ese color. Este, lo voy a matizar. Milly, creo que ocupo el otro disco para que vean. Todos mis botones los voy a matizar. Y yo no estoy utilizando vodka. Miren, estoy utilizando solamente el polvito. Esto es lo que siempre hago. Sumerjo allí. Y en la tapita suelto el exceso. Con todo lo que me sobró es con lo que voy a trabajar. Yo les he enseñado. Thank you, mi cielo. Ponme la rima. Yo les he enseñado a que hay veces no necesariamente tienen que usar ni vodka, ni vodka, ni vainilla, ni nada de eso. Este, si ustedes pueden evitarlo, mucho mejor. Miren, aquí están. Como pude hacer las llantitas de nuestra nueva pasta. Pero es que la pasta la quiero dejar para otra cosa. Miren. Oh, wey. Dicen que no, que no se miran. Ah, no se podía mirar. Sí, es porque lo tienes como muy de al lado. Ah, aquí. Aquí me pueden mirar. Miren. Ya le, ya le puse dos llantitas al trenecito. Déjenme ponerle la otra. Y nada más estoy matizando. Como les digo, miren. Aquí está el matizador. Y este es el residuo. Y nada más así. Miren qué bonito. Yo les estoy hablando del producto que yo uso, que yo manejo. Mirna Cuervas manda saludos desde Playa de Carmen Quintana. Quintana Roo. Oh. O Quintana Roo, ya. Miren. Y se las voy a ir pegando las llantitas a mi trenecito. Leily Speaks manda saludos desde Garden Grove, California. Hola. Oh, mi niña. Aquí estamos bien cerquitas. ¿Cómo es que no me ha venido a saludar? En, aquí en Pastelox se va a quedar el video guardado, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Pastelox se quedó guardado. Porque están preguntando para mirarlo desde el principio. Sí, sí, sí. Le quité un residuito que había ahí. Patricia Cardoza manda saludos desde Florida. Patricia Cardoza manda saludos desde Florida. Hola, Pati. Un abrazo, mi niña. Ya tenía ratito que no sabíamos de usted. Ana Valencia manda saludos desde Clearwater, Florida. Hola, Anita. Ay, ahora sí tenemos a todo el lado este. La maestra Corina manda saludos. Hola, maestra. Buenas tardes. Ella está en Texas. ¿Corina Puga o Corina? Ah, ok. Es que tenemos varias Corinas. Porque el otro día la estaba yo confundiendo. A una cliente la estaba confundiendo con usted. Ok. No sé si alcanza. Las voy a voltear para que vean cómo me está quedando mi tren. Las patitas de mi trenecito. A pesar de que es rojo. Los otros los quiero matizar muy bien. Y van a ir pegaditos por ahí. No le estoy pegando grenetina. No le estoy pegando nada de eso. Cuando ustedes hacen su laminita bien delgadita. No tienen que tener problema para que quede pegadito. Ok. Déjenme estar. Cayó para decirme que le faltaba dorado. Chapincita linda. Mando saludos desde Maryland. Hola, Chapincita. Buenas tardes. Ok, chicas. Ahorita seguimos matizando. Voy a enseñarles que no crean que mi trenecito no va a tener carita. Si la va a tener. Aquí tenemos nuestra patita de goma. Noemi de la Cruz manda saludos desde Tabasco. Tabasco, vamos a Tabasco, que Tabasco es una. Ale. Ale. Algo así va la canción. Me encanta. De ahí es nuestra maestra Alicia de la Cruz. Oye. También, sí. Te manda un abrazo a la maestra Cori. ¿Eso es Cori? Una es Cori, una es Corina. Corina es la amiga de la maestra Rosa Laura y Cori Puga es la maestra. Oh, Cori. Corina Puga es la amiga. Miren. Esta que tengo aquí es nuestra famosa pasta moldeable de gelatina, exclusiva de gelatina. Pasta moldeable de cherry and cake. Hola, Margarita. Rocío Lucas, buenas tardes. Rocío Navarro, ¿cómo están? Gracias por estar, chicas. Ana María. Maestro Maritza, no se le olvide comentarme algo acerca de la grenetina de cerdo. ¿Quieren saber de la grenetina de cerdo? Ay. Pues miren. Esta es la única que yo conozco y de las que les puedo hablar es de la grenetina gelita. Esta es la que me ha ayudado a mí a ser muy transparentes mis productos. Miren, este es mi molde que voy a usar para el trencito. Y este, a mí me encanta, me encanta su elasticidad también. La tenemos a la venta. Nosotros la tenemos en dos formas, en lámina y en, en lámina y en polvo. Miren, yo quiero láminas delgaditas, por eso le estoy quitando. Me encanta esto porque... Hola, maestro, chef, Omar Diverna. Miren, ayer le dije que era nuestro Hamburger Men. Porque nos hizo una super clase de una hamburguesa que todas, todas quisimos replicar. Pero yo me quedo con ese conquito. Miren, chicos, ya lo... Lo hacen como si fuera plastilinita, por eso me encantó este producto a mí. Y porque sabe bien sabroso. Están preguntando a dónde consiguen los productos. Ya saben qué con nosotros. Miren, chicas. Miren qué bonito queda. Y, obviamente, también lo voy a matizar de dorado. Lo que me sobró, lo regreso a la... A la... Al quesito que trae. Porque lo podemos volver a usar. Y... Rapidito, eh. No me voy a tardar. No más. Le voy a hacer ciertos detallitos en dorado. Para que se vea bonito. No todo. Y no más estoy pintando con matizador. Por si me dicen, no vemos lo que estás haciendo. No más le estoy igual. Con el mismo matizador. No más que con una brocha diferente. Estoy pintando. Nada más. Es lo único que estoy haciendo. Pintándole los detallitos de dorado. No lo quise hacer todo dorado. Para que resalte un poquito el blanco. Dice el maestro Omar. Que ya quedó bautizado como Mr. Humbley. Ya lo bauticé. Sí, sí, sí. Es que ese proyecto, profe. En verdad, estuvo espectacular. Yo le cuento lo que hice para eso. Rapidito. Me fui a Lining Out de aquí. De la ciudad donde tiene usted su casa. Les pedí a los muchachos un gorrito. Bueno, obviamente me comí mi hamburguesa. No puedo negarlo. Me comí mi hamburguesa. Y les pedí un gorrito. Un platito. Que si me regalaban un platito limpio. Porque iba a hacer un proyecto. Y les prometí que se los iba a llevar. Y así lo hicimos, profe. Hicimos el proyecto. Y al otro día se los llevamos. Cuando los llevamos las chicas. No podían creer que era gelatina. Estaban encantadas. Miren mi gente. Les quiero enseñar. Lo que pueden hacer con esta. Pastita de goma. Dice Ana María Luis. Que cuando se destapa el producto. La pasta. Se va en la hielera después. No. No. Lo tienen en un lugar. En un lugarcito. Miren mi gente. Yo ya. Terminé mi trenecito. Ahora. Con otro color. Déjenme terminarlos. Rapidito. Rapidito. Los botones grandes. Miren que bonito pintan. Voy a usar ya otro dorado. Voy a darle un. Un cambio. Voy a. Ahora voy a usar el oro egipcio. Que tanto les gusta a ustedes. Y digo ustedes. A mi no mucho. Pero también lo uso. Miren. Les voy. Quiero enseñarles. Los diferentes tonalidades. De dorado que hay. Si se dan cuenta. Yo estoy trabajando. En una servilletita. Para que vean los dos tonos de dorado. Este es oro egipcio. Y este es el ámbar. Ven. Son dorados al fin y al cabo. Pero los dos son diferentes. Tienen diferente tonalidad. Entonces. A las que les guste jugar mucho con los dorados. Se los recomiendo. Ok. Ya terminé. También. Mejor me lavo. Porque no voy a manchar. Este lo voy a hacer blanco. La. La. La cosita. Esta de dulces. El trenecito. No va a ir solito. Va a llevar algunos detallitos. Por ejemplo. Este osito. Miren. Que elasticidad. Con la gelatina. Lo voy a poner aquí. Aquí tengo uno. Para desmoldar. Ahora. Quiero enseñarles. Porque todas me preguntan. Que. Cómo es que utilizo. Los moldes. Del. De silicona. De chocolate. Para. Para gelatina. Pues esa es la ventaja. Que nos va a utilizar. La grenetina. Pro gel. Este. Honestamente. Es la que les puedo. Me gusta hablarles. De lo que yo uso. Y lo que me funciona. Miren. Y no está duro. O una gomita. Ok. Yo estos dos ositos. Los voy a pintar. De color. Blanco. Mis. Ah. Mis regalitos. No van a ir. No más así. Mis regalitos. Llevan. Van a llevar. Los chocolatitos. Por aquí. Que una maestra. Me regaló. Que parecerán. Regalitos. Pero son chocolatitos. Le pueden poner. Quises. Le pueden poner. Lo que ustedes. Quieran. Le pueden poner. Más. Figuritas. De las que ustedes. Este. Tengan. Pueden hacerlas. Con pasta de goma. Pueden hacerlas. Con. Con lo que ustedes. Quieran. Pero mire. Se ve bonito. Que la gelatina. Lleve. Algo. Diferente. Y. Está. Forrado. Y. Yo. Aquí. No se ve. Lo que. Estoy haciendo. Ahí. Sobre. Bueno. Déjenme. Matizar. Los ositos. Los voy a. Matizar. De blanco. Ahí. Te. 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 a pintar el otro también lo vamos a sentar ahí en nuestros juguetes aquí tengo un hombre de un nutcracker miren y miren no se rompe un cascanueces pues ese lo podemos decorar ya saben de colores también se lo vamos a poner a mí se me antoja ponerlo blanco también ahorita ya al ratito le doy al término de la clase para no interrumpir lo cambiamos de color le ponemos otro vestido pero miren qué bonitos resaltan en colores blancos o aquí tengo el mando a saludar hola maestra yolanda torres hola maestra yoli un abracito bendiciones hasta california bueno a una partecita de california aquí tengo ese casi bueno yo no sé si ahora los niños de ahora piden pelotas de fútbol pero bueno aquí tengo unas pelotitas que yo voy a acomodar allí esta cosita negra me dan ganas de ponerle este balón miren ya nada más con negro le voy a hacer los detalles maría luis mendoza mando saludantes de méxico hola maestra cómo está mili tráeme mi color negro en gel please mami por favor bueno voy a ir poniéndolo así hasta que mili me traiga el color negro porque no lo tengo aquí uno de estos en black por favor ok chicas bueno ya casi terminamos voy a ponerle el osito aquí que vaya allí en la cajita de regalos una pelotita aquí ahorita que me traiga el negro mili para ponerlo y les contaba del osote ya me lo trajo mili miren les voy a enseñar sin tener que utilizar todo todo el este el color porque si no vamos a manchar la pelotita que se me sacó una gotita de tequila voy a mojar mi primero mi pincel y con el puro sobrante de la de la tapa voy a ponerle una gotita aquí como el molde citó tiene tiene como una hendidura solito va a correr por los lugares y 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 1 y y y Bueno, ahí quedó ya la pelotilla No la volvamos a hacer Dice el maestro Omar La botellita de tequila no puede faltar en estas navidades Ah, no, para nada, profe Ahora Yo voy aventando todo así Allá al ratito en la lavadora Les voy a enseñar Así va quedando, ¿verdad? Vamos a terminar de ponerle los botoncitos salteaditos por allí Como pueden mirar, yo no estoy pegando nada Simplemente con la puro sudor de la gelatina Se quedan pegaditos, ¿ok? Ahora les voy a enseñar Yo tengo este osito, por ahí enséñame el molde Miren Este es un osito geométrico Que estuvo muy de moda hace un tiempo Este, yo también lo voy a pintar De cafecito De mi color favorito Ay, Marielita No me lo abres Deje que Marielita me lo abre Lo cerré, perdón Es que puedo trabajar con los puros sobrantes de aquí, pero Miren Aquí está mi osito igual Lo voy a hacer doradito también Ahí en la mesa dejé el molde Ahorita les enseño el molde Pueden hacerlo de color A mí me gustó hacerlo así Doradito No sé por qué me recuerda a ese oso Que les digo de ese lugar Este, va varias veces que voy a la tienda Y me lo quiero comprar Pero después digo ¿Y para qué lo quiero? Si no tengo el espacio en donde ponerlo Y me arrepiento y no me lo compro Así es que esta vez Lo, lo Lo representé aquí en mi gelatina Miren aquí está Hablando de osos Lo voy a sentar Aquí en un ladito Ay, pero no me cabe Mariana Está muy grande Se va a quedar No cabe Entonces, como sí me imaginé Igual aquí tengo Miren, este es el molde Tengo, que bueno Me lo traje rapidito, rapidito, rapidito Margarita, ¿me revisas cómo va la gelatina? Si ya se me cuajó No, no puedo ir arriba No pueden, ¿qué? No puedo ir arriba No, arriba voy a poner la esfera Oh Sí, dámelo Y las esferas Ya Margarita me está avisando Que ya cuajó Ya sé mi cuajó La gelatina Ok Déjenme rapidito ¿Cómo vamos de tiempo? Por ahí, por favor Le tiempo si anda por ahí La maestra Fabio A las 5 ¿Te sacó las esferas? Sí Mariana me está sacando del refri Las esferas Si me preguntan ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo Otro osito Porque ese osito Me quedaba muy grande La gelatina Y me podrán decir Puede quedar arriba Pero no Arriba vamos a poner Algo bien bonito Ok Con los mismos dedos Voy empujando Al molde Y a la vez Si me falta textura La voy acomodando Miren Alguien me preguntó Si era la pasta Parecida al fondant Sí Pero Debo decirles Que esta pastita Me gustó más Del fondant Me gustó por su sabor Y principalmente Porque puede ir En gelatina Oh si También tenían La misma idea Que iba a ir En la gelatina Sí Dice la maestra Yoli Oh my God Que belleza Que belleza Mi querida maestra Estoy con la boca Abierta Ay maestra Yoli No menos De las bellezas Que usted nos presenta También Les gustaron Les gustaron Margarita Margarita Miren 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 Aquí tengo Están Fodonguerías Entonces vamos a hacer Miren Ahorita 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 Voy a poner eso Porque quiero enseñarles Lo bonito Que me gustó más A mí De mi De mi proyecto Es Vamos a ponerle Tres velitas Tres velitas Que significan La esperanza El amor Y la paz Las hago de pasta Ahorita ¿Cómo he perdido Y esa espátula Señor Como no tienen palito Obviamente No eran palito No eran que la paleta Si no le inserté palito Entonces Obviamente Por tal motivo Pues no la puede sacar Pero Más vale Mami Con dos palitos Hago fuerza ¿Vale? Mami Como no Mami Como no Como no Como no Mientras se calienta tantito agua les enseño ya está aquí miren Marianita ya está semi cuajada miren semi cuajada es que la gelatina no alcanzan a ver mi dedo que entre y se regrese el dedo y no salga sucio de gelatina eso significa semi cuajar en este semi cuajado vamos a ir insertando nuestras esferas por ahí yo mire que alguien me pregunto quién fue quién fue la que preguntó de las esferas ponemos una esfera adentro miren otra esfera otra esfera y vamos pervirtiendo nuestra gelatina esta ya se me como que se me quiso medio cuajar no importa la al igual que el talla al y cortando a mí a dianita buenas tardes mi niña como estás y laura flores preguntan cómo se hace para que no se pegue el molde de las paletas mi niña yo les digo la verdad yo nada más le paso un poquito de aceite este de cocina o su desmoldante le limpian así como empezó la clase a no en esta no las no les molde nomás con un poquito de grasita de desmoldante casero o de aceite de cocina le limpia y listo miren sin que esté caliente porque si no las derriten y vamos a empezar a vertir sobre las esferas cubriendo las y otra vez al refri otra vez al refrigerador y hacemos más esferas para que quede cuando éste esté lista la vamos a partir para que ustedes la vean como se miran las las este la gelatina encapsulada entre una y otra ok mientras si ya escucharon puse a hervir agua que puse ahí en mi molde nada más rapidito una entradita y una salida para ver si ahora sí se les da la gana salir a las que la paletas porque como no le puse vaso no le puse palo pues me están haciendo batallar para salir pero ellas no me van a ganar y 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 para que no se me mueva garcía 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 marcelos los saludos desde ciudad hidalgo michoacán méxico o la niña un abrazo bendiciones hasta michoacán ahora vamos a hacer algo bien bonito como un poquito de gelatina está en mi cuajada la voy a meter al microondas por un poquito de tiempo para hacerle el chorreado y la velita encendida no voy a prender un cerillo no voy a usar una vela real voy a utilizar un poquito de la pastita de goma lupis camal manda saludos desde chilpan 5 guerrero o un abrazo mi niña hasta chilpan 5 beatriz lópez manda saludos desde venezuela un abrazo mi niña muy grande hasta minnesota pase una bonita y feliz navidad que ponemos el osito aunque no si verdad para que ya quedaron ahí bien bonitos los nutcrackers miren con la pastita de goma hice unas flamitas y las voy a pintar de anaranjado con 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 rojo y diamantina para que se miren como que están prendidas pero antes marlene hernández días manda saludos desde tu titular estado de mítico o la niña buenas tardes le estoy haciendo así como está muy deje que esté un poquito la gelatina porque si no me va a chorrear se me pasó la mano necesitamos un poquito de gelatina semi cuajada para hacerle chorreado a la velita como lo ha hecho la maestra fabi como lo ha hecho la maestra marilu osorio como lo ha hecho una cantidad infinita de maestras bellas para enseñarnos este tipo de proyectos entonces dejen mientras se enfría un poquito mi gelatina voy a pintar mis flamitas ok que ya tengo aquí el rojo y mañana y que naranja pero yo las voy a hacer maría pantoja manda saludos y bendiciones desde north carolina hola maría buenas tardes no norelli terán manda saludos desde carro estado lara venezuela se me cayó la andaba buscando y se me cayó un abrazo ceci rocha me tengo que ir al concierto de mi hija termino de verla en la noche si mi niña saludos un saludo a la niña bendiciones en carina que me llama de saludos desde los ángeles california un abrazo niña las que vivan en que aquí en california venganos a visitar estamos aquí en beckersfield california la que tengo un tiempito aunque vean que no estamos abiertos ustedes háblenos y con gusto la recibimos a nosotros nos gusta mucho conocerlas nos gusta mucho cuando vienen y nos dicen que vienen de lejos y que este les gustaría conocerlos y saludarlos pues nosotros les hacemos miren este es un moldecito acabo de sacar el monito lo voy a pintar de rojo pero un rojo mate y va a ser con matizador no va a ser con pintura a mi me encanta este rojo a mi me encanta este rojo miren miren qué bonito rojo no puedo decir que es un rojo navidad pero es un rojo muy bonito y le va a poner diamantina en la mina con matizador mando saludos desde modesto california un abrazo aquí viene bien cerquita esta tos modesto está cerquita es vecina de la maestra jolie miren si se lo voy a poner a mi osito no lo hice nomás para nada miren que bonito se ve lo vamos a poner aquí arriba oh dice la maestra Fabi que parece rojo quemado, si parece un rojo quemado si, están preguntando que tono es, este rojo ay muchachas les va a dar risa este rojo es el rojo mate, rojo rojo mate nada más que es de Hugo Fernández es el rojo rojo de Hugo Fernández regalo de mi maestra Rosa Laura esto muchachas les voy a decir yo lo corte de mi pinito y lo voy a insertar en un pedacito de topote grueso les muestro, así miren para que no toque la gelatina porque puede llegar a saber entonces yo ven y dice la maestra Yoli que si que a 3 horas de modesto ya ves es su vecina ya nada más estoy esperando que la gelatina se me pasó le vamos a poner nomás así como una simulación para que chorree y se mire como una velita escurriendo pero bueno para efectos de la clase no va a funcionar hasta que esté más cuajada voy a esperar igual se los muestro como es voy a parar las las flamitas ay Messi pues porque es el único que hace eso cuando estoy en live es el único que le da hambre mientras estoy en live aquí está proyecto terminado hice unas noche buenas miren estos moldes me encantan miren hice unos monos unos nutcrackers esos son de jengibre ah estos son de jengibre y no los alcance a desmoldar y también les hice unos regalitos que también voy a parar por aquí dicen dicen pónganle un pedacito de hielo a qué no sé a quién García García dijo al 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 proyecto mi niña no 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 me preocupo ahorita viene una clase de una de nuestras compañeras y en lo que está ahí yo la estoy mirando ahí en su clase yo dejo que emprie mi gelatina para para respetar los tiempos no no se preocupen ahorita lo ahorita lo hacemos pero ese es la lo que yo quería y ya que esté la otra cuajadita les voy a enseñar cómo vamos a seguir encapsulando y voy a hacer un videito en vivo para que vean cómo cómo queda son 5.20 tienes tiempo ok son que mami 5.20 si no no ya está ya está ya está ya está delicia de la gran victoria te manda felicitaciones quedó súper preciosa que enamorada puso todo lo representativo de navidad mil gracias por tu también clase gracias maestra le agradezco mucho gracias que le haya gustado mi clase miren estoy haciendo un moñito ven que puse unos ositos verdad entonces le voy a poner un moñito que no vaya tan simple voy a terminar la pelotita Giselle Arrevalo preguntó esa pasta también sirve para las decoraciones de pastel para poner sobre el chantilly no mi niña esta pasta es exclusiva para gelatina para chantilly tenemos la pasta de goma y tenemos la chocoplastilina así es que la que ocupe aquí en maritza delicia si la necesita aquí la tenemos bien le puso un moñito al al este al trenecito la voy a echarle como dice acá a mis ojos un hielito bueno García 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 que comentó ah García García a ver te voy a hacer caso le eché dos hielitos a mi gelatina a ver si si pasa porque quiero quedar bueno aún así se mira yo sé que se mira miren este es mi proyecto esto es lo que yo quería enseñarles a final de cuentas no tenemos bastoncitos de navidad miren se los come todos verdad hay saben que yo tengo una súper tragoncita aquí una niñita bien tragoncita que no nos da chanza de nada pero bueno con bastoncitos miren así quedó cuando la gente o la persona a la que se la regalemos la abra por dentro va a estar la fruta encapsulada acá ya tenemos ya vamos de gane déjenme les enseño si ya estás en mi cuajada miren aquí valga la que vamos haciendo si lo alcanzan a mirar aquí aquí es momento de poner más cápsulas de gelatina miren cuando usan gelatina y dejan semi cuajar miren que fácil vamos a ponerle la otra yo la voy a tupir de gelatina va a llevar esta esta tiene fresa piña y mora le vamos a poner duraznos más fresas pasitas toda la fruta que ustedes quieran miren qué bonita se ve y eso es la cremetina de cerdo miren aquí la tengo para hacer más como les digo hiervan un litro de agua en cáscara no ralladura toda la cáscara de un limón o de una mandarina aquí como tenemos arbolito de mandarina una tacita de azúcar refinada o estibia la que quiera usar y su esencia que ustedes quieran yo usé de frutos rojos a ver pues no mucho vida pero bueno ahí está vamos a seguir con eso para que se vea así escurriendo la velita ok como les digo no quiero robarle tiempo a la persona que sigue creo que es dulce pedraza entonces esté así yo hasta que se me esté bien semi cuajada mi gelatina les enseño cómo se va a ver el efecto de la velita le di mucho ya estaba casi cuajada le di mucho y se me pasó la mano vieron que yo nada más hice un litro de gelatina verdad bueno pues ahora tendré que hacer mi otro litro para poder terminar mi proyecto y más esferas y huele delicioso porque esta esencia de frutos rojos chicos sabe delicioso bien aquí va va otra vez al refri en lo que bueno no ahorita no la voy a meter al refri le voy a dejar a temperatura ambiente en lo que hago las demás esferas y entonces la cortamos en vivo ya sea mañana o en un ratito ok y bueno no sé si anda por ahí la maestra fabi sí 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 así déjame que otro regalito para ponerlo ya nada más por último déjenme ponerle ese regalito lo voy a poner en frente si dice que estoy hay nuestra familia gracias dice la maestra familia quedó súper súper bonita maestra hermosa gracias por tanto bello conocimiento y tanto amor a esta hermosa comunidad se le quiere mucho gracias yo también les quiero mucho gracias a todas y todos mis pasteloxos porque sé que hay maestros y maestras en pastelox hay muchos chefs y muchas maestras así es que yo estoy complacida de que me hayan tomado en cuenta y bueno ahora sí aquí está mi proyecto espero les haya gustado aquí está miren qué bonito se ve el rojo es un rojo espectacular le voy a tomar foto para que ustedes no vean el trenecito no tiene pie de gente miren son un es más la que no tenga la que no tenga moldecitos chiquitos pueden usar vieron donde tenía yo el osito no miren pueden usar un moldecito así y lo cortan en cuadritos y hacen su trenecito cualquier moldecito de botones o de si no tienen botones pueden utilizar este circulitos ya ven que tenemos cortadores de galleta pues le ponen con cortador de galleta y listo yo ahorita voy a pintar los nutcrackers de dorado con negro como son para que resalten pero ahí está esta es mi idea perdón las velitas de como les digo la esperanza el amor la paz que es lo que principalmente yo les deseo en este en esta navidad este es mi último vídeo del año para pastel oxa y pues espero en dios que todo les vaya bien que todo fluya que haya moría en su vida mucha salud puedo asegurarles firmemente que mientras haya salud hay todo ok quieran mucho sus familias a sus niños a sus esposos a sus papás a toda la familia que los tengan pues ahí está apapache nos no importa si no hay regalos denle un abrazo y con eso es suficiente ok cuídense mucho les quiero mucho espero les haya gustado mi trabajo está súper delicioso el sabor es de fresas y a quien quiera la puede detallar pero miren no sé si alcanzan a mirar los brillos no lo necesitan gracias a los promotores palma de chanat progel digari todas esas compañías que hacen cosas maravillosas para que nosotros podamos seguir creando gracias chicas y bueno las dejo viene nuestra compañera dulce pedraza perdón con un proyecto muy bonito me imagino yo voy a terminar de pintar misma craques terminar mis velitas todo todo lo que yo les presento aquí yo lo aprendido también de mis bellas compañeras no va a mencionar ninguna porque a todas les debo algo de conocimiento a todas 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 de algo he aprendido de ellas y estoy muy orgullosa de eso cuídense mucho bendiciones mi hija marianita o mariana como la conocen muchas de ustedes y yo una servidora maritza delicias les desea un feliz y bendecido año nuevo una navidad muy bonita y cuídense mucho aquí estamos a sus órdenes para servirles en bakersfield california o por mensaje en todo el mundo lo que necesiten cuídense mucho buenas noches qué se cayó no vas a decirles bye ay dice que si no les voy a decir bye si buenas noches ya se me cayó el tren déjenlo acomodo y les quiero desear también no va a ser el último día mañana o más tardecito vamos a hacer un live con otra cosita muy bonita así es que por eso en youtube no me despedí porque vamos a hacer cosas muy bonitas en estos en esta última semana tenemos varios proyectos por mostrarles algunas ideas que todavía les pueden servir para su venta ok déjenlo para atrás necesitamos afianzarlo bien que pegue bien para que no ocupe que ir al refri si ya o sea que también ya tiene mucha más de una hora fuera del refri chicas chicos entonces hay que pegarlo bueno muchas gracias feliz año bendiciones a todos síganos compartiendo les agradecemos mucho les mando un abrazo quiero leer comentarios quiero leer comentarios me gustaría saber quién está aquí en youtube y muy bien alcanza a ver un poquito oh marito barista mar y mi reina de los muñuelos un abrazo mi hermosa bendiciones bendiciones mar y gracias por todo lo que nos compartes con esos moldes espectaculares de buñuelos mi gente ya saben para moldes y receta y tiene un curso también mar y por ahí si quiere pónganos el link sé que es en estos días un curso de buñuelos para la que quiera hacerlo ya saben que ahí está preguntando que si ya terminó a ya terminé la gelatina así sí si mal te la perdiste pero puedes ver el vídeo completito mi hermosa aquí está es una gelatina de frutos rojos marta gonzález manda saludos desde berkeley california bendiciones marta gracias por estar gracias por compartir el vídeo estamos aquí a sus órdenes hay miren condenada gelatina ya ahorita ya si se le dio la gana es que quería que fuera para youtube no más exclusivo miren si hacen este goteo va a escurrir y van se va a ir secando lula hernández mandó saludos desde la ciudad de méxico también hola lula buenas tardes o dice que es gelatinas lula no sé si lo conoces si si se si se que vali sánchez también te mandó saludar un abrazo mi niña gracias por estar lula vallejo también te mandó saludar un abrazo gracias gracias no definitivamente la vela muchachas les voy a dar un tip la vela necesitan meterla al freezer y con un poquito la gelatina a este semi cuajada es como vamos a lograr el efecto que pero necesitamos meter la vela al congelador para que cuando hagamos el escurrido se quede lo está preguntando marie si todo es gelatina 100% gelatina todito excepto la varita y los chocolatitos de regalos todos 100% gelatina el osito las que las nochebuenas por cierto que no le pusimos a la nochebuena ni glitter ni blanco ni glitter ni blanco ni nada rocío lucas te mandan bendiciones bendiciones rocío un abrazo mi niña gracias bendiciones hasta lancaster no no uy será ella si verdad que es usted rocío de lancaster oh y pues zulu vallejo les manda saludos desde hua hua tusco veracruz a un abrazo mi niña hermosa bendiciones hasta hua tusco veracruz solo veracruz es bello mi niña ok mi gente pues bueno ya le puse miren ahí los detallitos a la nochebuena y bueno es un rojo espectacular se los recomiendo es el rojo de cherry and cake el rojo premier con eso logramos nuestra gelatina y los regalitos también para que no se nos no se nos muevan acuérdense algo bien importante cuando ustedes se entreguen una gelatina no se les olvide decirle a su cliente que lleva palillos que lleva soportes igual como si hicieran un pastel acuérdense que es nuestra responsabilidad avisarle al cliente que que lleva eso si ustedes le avisan al cliente pues la gente no bueno obviamente las gelatinas casi no se empujan verdad yo casi nunca he visto eso pero puede pasar no falta algún atrevido miren ya para el regalito y ahí está con los palillitos todos y de entregarle a su cliente una notita de que esa gelatina lleva soportes que lleva palillos para que no batallen yo mientras voy a terminar de decorar y les subo las fotos un abrazo mil bendiciones y los encontramos aquí cuando ustedes quieran en Bakersfield California nuestra ciudad gracias